El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades Con Claudia Más Ferrer Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Destino México, Migraciones y Movilidades El día de hoy estoy muy contenta de poder tener acá a Marta Luces Ella es especialista de la unidad de migración del Banco Interamericano de Desarrollo Y vamos a hablar de percepciones hacia la migración Y es un gusto, bienvenida Marta En este espacio, en Destino México, nos hemos enfocado mucho en tratar de pensar Cómo México puede ser un país más acogedor para las personas migrantes y en movilidad Y una pieza clave es justamente la idea de cómo son percibidas las personas migrantes Cómo se pueden o no moldear estas percepciones Y es un gusto que nos platiques de lo que ustedes están haciendo desde el BID Justamente en cuanto a percepciones en la región de América Latina y el Caribe Bienvenida Hola Claudia, muchas gracias primero por la invitación Hola a todas y todas Y sí, no sé si quieres entonces que te cuente un poco lo que hemos estado haciendo desde el banco ¿Qué es la unidad? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y cómo nos hemos involucrado en todo este tema de las percepciones? Entonces, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo Tiene la unidad de migración Que es una unidad que se creó hace tres años Para responder al desafío migratorio que vemos en la región Sabemos que hay mucho aumento de migración especialmente intraregional Diferentes flujos que van cambiando Y la unidad nace entonces como respuesta a esta realidad nueva de la región Y busca un poco apoyar a los gobiernos en la integración de los migrantes en los países de acogida Entonces, en todo este proceso Uno de los temas que nos llamó mucho la atención Y es algo que creo que es súper importante Como tú lo mencionaste Es el tema de la percepción pública y la acuación social Cómo influye la opinión pública en la integración de los migrantes Y cómo esta puede o no afectar la acuación social de las comunidades acogidas Y de la población migrante en los países Entonces empezamos un poco a trabajar en este tema Y lo trabajamos mayormente de dos formas Creo que la primera es entender qué está pasando Entonces, qué está pasando en términos de tendencias Cuáles son las temáticas que están preocupando a las personas locales Frente a la migración Cómo ha cambiado en estos últimos años En que vemos un aumento de los flujos Cómo han cambiado estas tendencias Y por otro lado, qué podemos hacer Desde el banco Para cambiar esas percepciones Qué tipo de proyectos funcionan Qué tipo de intervenciones pueden ser efectivas En cambiar no solo percepciones Pero también comportamientos Entonces, hemos estado estudiando esto En la región y también en México Y muy contenta de ser acá Y poder contarles un poco más sobre esto Gracias, Marta Me encanta porque en esta tercera temporada Estamos enfocándonos un poco en qué hacer Digamos, en los mecanismos institucionales Y en las otras temporadas anteriores Nos hemos enfocado más justo en los patrones En las tendencias En entender la llegada de distintos grupos Hacia México Desde una perspectiva histórica Contemporánea Y algo que ha salido en todos Bueno, casi en todos los episodios Es que es importante Tratar de cambiar la narrativa Que se tiene hacia los migrantes Y que no se asocie con un problema Con la crisis Con la noción de que Digamos, de que esta llegada es negativa ¿No? Y al mismo tiempo Y eso pasa evidentemente Por la idea de la percepción pública Pero a la vez Estamos hablando de que hay desafíos Ante la llegada de estas personas Como tú misma mencionabas Con el aumento de los flujos Sobre todo el flujo, digamos, masivo De personas venezolanas Que salieron en los últimos años Pues la región ha tenido que responder Para estas poblaciones Atender en cuestiones muy del día a día ¿No? Pero también brindar mecanismos de integración Más a largo plazo Y poco la pregunta es ¿Cómo pasamos de esto Que es muy inmediato Como ver dónde pueden dormir Tener comida, alimentos A cuestiones que toman más tiempo Como tú dices Pensando en la cuestión social Que finalmente es un proceso largo En el que Tanto las personas migrantes Extranjeras Como las personas locales Se van conociendo Van conviviendo Y entonces se dan cuenta un poco De que esta convivencia es provechosa ¿No? Pero un poco No sé si nos puedes hablar ustedes ¿Cómo ven este vínculo Entre lo inmediato Entre la problemática De la gestión migratoria En el cambio de la narrativa Para pensar que no es un problema La migración Pero que en realidad Si no se atienden estos problemas Asociados a la llegada No habrá cohesión social O sea, y creo que Lo que mencionas Es algo que se ha visto En otros países ¿No? O sea, toda esta Toda esta problemática Que estamos acá conversando hoy No es única América Latina y el Caribe ¿No? O sea, otros países Que han tenido otros flujos migratorios En otras regiones Ya se han enfrentado A esos desafíos El desafío de la llegada En nuestro caso Llegada De flujos Elevados Y en un espacio Corto de tiempo Un empeoramiento De la percepción pública Rápido Porque es una realidad A que las personas No están acostumbradas Y después Unos años De integración Y de convivencia En que normalmente En otros países De la región En la literatura Va aumentando La convivencia Va mejorando La opinión pública Y se va encontrando Diferentes resultados En términos de percepción Entonces creo que acá Es muy importante ¿No? Porque creo que Ya pasamos Todo este Todo esta fase inicial Al menos de muchos De los países Por ejemplo Con la migración Venezolana Ya se pasó Todo esta La fase inicial De llegar a las personas Que hacemos a corto plazo Y ya los mismos gobiernos Están enfocados Muchos de ellos En narrativas De integración A largo plazo ¿No? Por ejemplo Los programas De regularización Integración laboral Integración social Entonces pasar Este mensaje De Las personas Llegaron Y muchas De las encuestas De percepción Regionales Que tenemos Son Primero han sido Conducidas En 2020 Entonces nos dan Un poco La idea De este O sea Un poco Los primeros años Y muestran Mucho Todos los prejuicios Que vienen Que vienen Asociados A flujos Migratorios ¿No? Entonces Muestran mucho La preocupación Con temas De seguridad De empleo Y si vamos Viendo Por ejemplo Nosotros tenemos Esta herramienta De monitoreo De monitoreo De redes sociales Y podemos Ir viendo Cómo van Cambiando Los tópicos De la conversación Cómo van Cambiando Las percepciones Y las preocupaciones Y vamos Viendo Una Evolución De estas temáticas ¿No? Entonces Mientras quizás Al inicio Lo que me preocupaba Era la política migratoria Si dejo o no Entrar a las personas Ya hoy en día Me preocupa Por ejemplo El acceso A servicios De las personas Migrantes ¿No? Y si van Cambiando Mucho Las temáticas Que van Preocupando A las personas Y creo que Acá la narrativa Es Enfocar Todo el discurso En el tema De la integración De las similitudes Como yo soy similar A una persona migrante Lo que tenemos En común Básicamente Y en el aprovechamiento Y la oportunidad Que trae la migración En términos ya Económicos O sea Recientemente Se lanzó un estudio Del FMI Sobre el impacto Que tiene la migración En el producto Interno Entonces ya pasar Este El discurso A este tipo De De comunicaciones Creo que Es Es donde están Yendo Los gobiernos Y creo que Es la mejor La forma más efectiva De hacerlo Y ahí es interesante Marta Lo que dices De justo Hay cambios En las narrativas Y en los tópicos Y me pregunto Hasta qué punto Hay realmente Un cambio También En la apertura Digamos Si uno No sé si hay experiencias En países Que fueron abiertos Para ciertos grupos Pero que después Si cambia Esta narrativa Ya Para hablar De integración Si eso también Afecta Cómo se pueden Perseguir La llegada De otros Más recientes O si en realidad Hay cierto deterioro Pensando en que Digamos De una manera muy llana Bueno ya le dimos Espacio a este grupo Porque ahora van a llegar Los otros Ustedes observan Esa Digamos Una u otra Reacción Nosotros nos basamos Mucho Mucho En datos Entonces Lo que miramos Y desde el laboratorio De percepción pública Que es este Este laboratorio Que tiene Que tiene la unidad Que es una Que mide Y analiza Datos de encuestas De percepción pública Regionales Y datos de redes sociales Y nos enfocamos mucho En lo que vemos En los datos Cuantitativos Y frente a esa pregunta Que me pones Por ejemplo Hay muchas preguntas En nuestras encuestas Regionales Como Latino Barómetro La POP Que pregunta Específicamente Sobre nacionalidades Entonces ¿Qué siente usted Frente a un migrante De España Versus ¿Qué siente usted Frente a un migrante De Venezuela? Y estas son preguntas Comunes Que se hacen En otros En Eurobarómetro En Europa Se hacen también Ese tipo de preguntas Y si se puede ver Que hay una O sea Hay una distinción Que se hace Frente a diferentes Nacionalidades ¿No? Quizás O sea Países que tienen Una costumbre migratoria De otras nacionalidades Por ejemplo El caso de Costa Rica Con Nicaragua Y ahí es una relación Muy distinta De recibir personas De una nacionalidad Nueva Por ejemplo Costa Rica Con personas de Venezuela O en Colombia En que los flujos De Venezuela Colombia Son también Antiguos Y históricos Entonces Si vemos Que hay Un cambio Cuando Cuando se ponen Esas preguntas Sobre Prefiere Recibir Un migrante Esa es una Nacionalidad O de esta Prefiere Que un migrante Español Sea su jefe Frente a un migrante Venezolano Entonces Si hay Estas diferencias Y también Vemos Y también es algo Que se ve En la literatura Que Yo Puedo pensar Esa distinción Entre el migrante El que venía Hace cuatro años El que llegó En 2017 Y el que llega Ahora De la misma Nacionalidad Pero que son Personas muy Distintas Entonces Se empieza Cuando llegaban Las personas Antes Yo sí Podría Recibirlas Pero ahora Ya no Entonces También hay Un cambio A largo del tiempo De cómo yo veo El flujo migratorio En ciertos países Y eso también Es muy interesante Y es interesante Porque la migración Va a continuar Digamos A futuro Vamos Vamos a tener Lujos nuevos Lujos de los mismos Orígenes Que tenemos ahora Pero va a continuar Va a cambiar Porque ha cambiado Constantemente Pero me gusta pensar Que incluso Cuando hablamos De la crisis migratoria Entre comillas ¿No? Del 2014 Después vemos En 2018 2019 Una llegada También muy grande Después vemos De nuevo 2021 22 Y como bueno Las crisis Tienen que Evolucionar Y desaparecer Después de un rato Si no es crisis Es algo ya Bastante Continuo ¿No? Entonces La migración Es algo A mi parecer Que va a continuar Y un poco La pregunta Entonces es ¿Qué hacemos Monitoreando Estas percepciones Pero pensando Que a futuro ¿No? Pues dado que La migración Va a continuar Esperaríamos Una mejor Percepción pública Una mayor integración Una mayor cohesión Digamos ¿Dónde está Ese mecanismo? ¿Y dónde está También un poco El reto Me imagino De como tú dices Hay estereotipos Hay ideas Xenófobas Sobre ciertas nacionalidades ¿No? Muchas veces Basada en En el desconocimiento Pero ¿Pero qué hacemos Para que se borre Esa idea De algunos migrantes Son preferibles Que otros No solo por nacionalidad Sino incluso por No sé Nivel educativo O por Otras características ¿No? Que también aquí en México Es muy claro Que hay ciertas preferencias Hace ciertos grupos Cosas de personas ¿No? Un poco para Que sea realmente Incluyente Hace todos Sí O sea Y lo que nos dicen Las encuestas Cuando hay Hay varias encuestas En diferentes países Que se dirigen Especialmente A la población migrante Y preguntan Sobre su intención De quedarse En los países De acogida El 80% En general Los promedios Son muy altos De las personas Que quieren quedarse Como los próximos 10 años ¿No? Y también vemos Que por ejemplo En Perú Vemos que Las personas Que llegan Ya empiezan También a tener hijos Entonces los hijos Ya son parte Nacen Con nacionalidad peruana Son parte De toda esta De la sociedad Bueno Como las personas migrantes Pero ya Hay toda una generación De familia Y de Y de continuidad En los países Entonces Si de todas formas Es algo que vemos Que va a continuar O sea Los flujos van cambiando Se van moviendo Y nosotros Desde el banco Como te decía No tenemos No solo esa parte Diagnósticos Que nos permite Entender lo que está pasando Pero también tenemos Esta parte De que se puede hacer ¿No? Que mecanismos funcionan O no Para la integración Y que podemos En que podemos Trabajar a largo plazo Para generar Sociedades cohesivas Y hemos estado Trabajando En los últimos años En En generar Evidencia De lo que funciona Lo que hacemos Básicamente Es diseñar Y implementar Proyectos Intervenciones Y un poco Evaluar Cuál ha sido Su impacto Y qué funciona O qué no funciona Para cambiar Percepciones Y comportamientos No solo a corto plazo Pero a largo plazo ¿No? Y lo que vemos Es que Primero Es la necesidad De generar Intervenciones Diversas ¿No? O sea Muchas veces Solo Los mensajes positivos No funcionan Por sí solos ¿No? Dar información No funciona Por sí sola Es importante También Apostar En esta En esta componente La compasión De mostrar Al otro Cómo Cómo se siente Estar en el zapato De los migrantes Entonces Hemos hecho Diferentes Experimentos Por ejemplo Hemos hecho Ejercicios De toma De perspectiva En que una persona Se pone En los zapatos De un migrante Y como que Vive la vida De lo que es Salir de su país Enfrentar Todos estos desafíos Y estos Experimentos Nos muestran Que son efectivos En mejorar Las percepciones Y aumentar La confianza Junto con el PNUD Por ejemplo Hicimos un estudio En nueve países Incluyendo a México Donde Hemos Testeado Si es que Videos Informativos Y emotivos Funcionan Para cambiar Percepciones Esto un poco Pensando Que pueden hacer Los gobiernos En sus mensajes De comunicación Será que Brindar información Es suficiente O será que Dar Información emotiva O sea Como Llamar a la compasión Es efectivo Y tenemos Diferentes resultados En diferentes países Vemos que Las dos Intervenciones Funcionan Pero por ejemplo En México Una de las cosas Que funciona mejor Es el video Informativo Entonces Dar información Sobre la población Migrante Es efectivo En cambiar Actitudes Y cambiar De comportamientos Me parece Fascinante O sea Yo creo Que es Interesante Que ahorita Discutimos Por qué Creen que Pasa eso Pero Digamos Creo que Todas las personas Que nos Escuchan Si les decimos Pónganse los zapatos De una persona Migrante Que salió Por distintas Razones Puede haber salido Para buscar una vida Mejor Porque sus padres Están en Estados Unidos O sus hijos Se fueron a Estados Unidos Y no los han visto En muchos años O porque El crimen organizado Está Digamos Pidiendo derecho De piso En la comunidad Por una Una variedad De razones Y eso creo Que es un ejercicio Interesante Que a todos Los invito a hacer Pero creo Que es interesante Que en México No funcione La cuestión emotiva Y ahí me pregunto Un poco Ustedes que analizaron Pero me pregunto Si no es también Un poco Porque La migración Es algo muy cercano Casi todos Tenemos Bueno Somos migrantes O somos migrantes O tenemos familiares migrantes O tenemos personas Que se han ido Todavía no están acá Y muchas veces A mí me parece Que hay como Cierta ambigüedad Justo Hacia la llegada Porque nos confronta Con la salida De nosotros mismos Y no sé Si ustedes Han analizado También Si varía mucho Estas estrategias En países Donde hay Una gran cantidad De emigrantes Donde uno podría pensar Que justamente Podemos ser más empáticos Que todos conocemos Alguien que se tuvo que ir Pero que esto Nos complica Un poco La noción De aceptar Alguien que llega ¿No? Con esta idea De por qué se fue No se tendría que haber ido ¿No? Cuando en realidad Quizás se fue para Por muchas razones Que digamos Que no necesariamente Los dejaba En una posición Más desventajosa Sino que Un poco la idea Es que bueno Todo el mundo Tendría derecho A poderse mover ¿No? Y regresar Y circular Y ver a los familiares Pero no sé Si ustedes Han detectado eso Sí O sea Bueno O sea En México Funciona El emotivo Pero en menor medida Que el informativo Creo que eso es importante Y me parece muy interesante Lo que tú propones De algunas explicaciones ¿No? Por ejemplo Tenemos otros países De América Andinos Por ejemplo Que a pesar de que tienen Obviamente Una historia Emigratoria No es tan fuerte Como la de México En que por ejemplo El video informativo El video emotivo Funciona De manera más Más efectiva Que el video informativo Y entonces ahí Creo que se puede pensar En las razones Por detrás de ello ¿No? O sea Quizás no hay A pesar de que hay Emigración No es tan fuerte La tradición Entonces Cuando yo Entiendo Lo que ha pasado Del otro Se me hace más Bueno Se me hace más Más aceptar Y más Y con Y tiene más impacto En mis actitudes Positivas Frente al migrante Versos En México Que hay Toda esta tradición De migración Quizás Lo que no hay Tanto es la llegada Bueno También hay ¿No? Pero hay Un aumento En la llegada De migrantes Al país Entonces La información Sobre este tipo De flujos migratorios Nuevos O más recientes Puede ser más Efectiva ¿No? Y eso es lo que Vemos en general Los videos O sea El dar información En este experimento Que hicimos Es más efectivo En México Que la parte Emotiva No solo No solo Para generar Confianza Pero para También generar Como Percepciones De Acceso a servicios O Dismistificar Ciertos Prejuicios Como el aumento De crimen Etcétera ¿No? Ahí te pregunto algo ¿Hay diferencia? Ustedes notan Diferencias En los contextos Pensando en la Capacidad Económica De los países Por ejemplo Para atender a estas personas Niveles de desempleo Niveles de Riqueza en general O sea Porque muchas veces Se piensa Digamos ¿Por qué Si yo no tengo trabajo Voy a darle trabajo A alguien que recién llega? ¿No? Vamos a pensar Cuando en realidad No Sabemos que no ocurre Sabemos que en la literatura Que esto no ocurre ¿No? Pero Pero no sé si hay justo Diferencias en ese sentido Aun cuando También Debo decir Que nosotros en México Hemos visto Muchísima solidaridad Muchísimo apoyo Desde comunidades Podemos decir Pobres O que Que sin ningún problema Pueden también Compartir Compartir el alimento Compartir el espacio Tampoco es que se dé Tan directo Sí De todas formas Y cuando analizamos Las encuestas Por ejemplo De percepción Regionales Como latino barómetro Etcétera Vemos que esas tendencias No son tan claras Especialmente en el tema De ingresos Y de educación Por ejemplo Si vemos En el tema De rangos de edad Que hay una Hay una distinción Más fuerte Y significativa Que las personas Más jóvenes Por veces Tienden a ser Más acogedoras Pero no hay Una tendencia Tan clara En términos De ingreso Y de educación Frente A la A la A la población Migrante Y eso lo vemos En estos datos En el experimento Específicamente No lo hemos mirado Pero sí Cuando miramos Las encuestas Regionales Y vemos Exactamente Lo que tú dices Y es interesante Solo resaltarlo También para tratar De un poco Cambiar Los mitos Que se asocian Un poco También pensando En que Lo que muchas veces La gente Piensa o percibe No es compartido De manera general Enfoquémonos Marta Si te parece En esta última sección Disculpa Ahora que me hiciste Pensar en algo Y te quería dar Otro dato Yo soy como Obsesionada por los datos Algo también Que es súper interesante Y va un poco A lo que tú dices Es Nosotros En el laboratorio Medimos sentimiento De la conversación Entonces medimos Como las personas Cuál es el tono Y el sentimiento Que las personas Transmiten en sus mensajes En redes sociales Y lo que vemos mucho Es esta O sea Es una Una neutralidad Del sentimiento O sea No es que todos Pensemos cosas horribles O cosas muy buenas De la migración En general Las personas Tienen opiniones Muy distintas Sobre la migración Yo puedo pensar Que la migración Aumenta el desempleo Pero también puedo pensar Que los migrantes Deberían tener el derecho De acceder A los servicios sociales Entonces No es un sentimiento Y una percepción linear Muchas veces Es un sentimiento Contradictorio Con muchas cosas Quizás a mí me afecta Más el problema económico Pero al mismo tiempo También creo que los niños Tienen que ir a la escuela Y que la mayoría De las personas Sí tiene un sentimiento Neutral Sobre la migración Este como Mucha En la literatura Se llama el movable middle Y sobre esas personas Es exactamente Las cuales Deberíamos intentar Direccionar Todo lo que hacemos O todo lo que queremos hacer En términos de intervenciones Y cambio en narrativas Este movable middle Que tiene mucho Por donde explorar Y por donde cambiar Quería que nos concentráramos Ahora sí En esta última sección Un poco en la En qué hacer Y un poco ya Empezabas a decir Bueno es justo Esta gente neutral Ambivalente Pero también Que en ciertas cuestiones Puede estar Por los derechos humanos Pero quizás En justamente Brindar Tener ciertos límites A la llegada Pensando en que Eso va a asegurar De alguna manera Brindarle estos derechos Estos servicios A todos Por ejemplo Creo que Es interesante También lo que dices En que muchas veces Pensamos que vivimos En una sociedad polarizada Y quizás En el tema migratorio No lo es tanto Quizás hay mucha indiferencia También Y esa indiferencia Juega muchas veces En contra de las personas Migrantes Porque no hay una Movilización Para poder acogerlas Pero en realidad Es también una población Como tú dices Que se puede Mover hacia un lado O hacia el otro El riesgo sería Que si no hay intervenciones O si continúa La narrativa negativa Entonces A futuro También se polarice Y haya Reacciones de extrema derecha O reacciones xenófobas Racistas Que tienen cierta legitimidad Como en otros contextos Hemos visto Digamos Este medio Se puede mover Para ambos lados Pero enfoquémonos Ahora un poco En qué hacer Sobre todo En el caso de México Pensando en Que las personas Que siguen este espacio Están interesadas Supongo yo En entender Cómo podemos ser Más acogedores Y aquí en realidad Digamos Ahora para enfocarnos En México Marta Me gustaría Que pensáramos En distintos tipos De personas migrantes Porque hay Migrantes internos Desplazados internos Por la violencia Personas que regresan Personas que llegan Personas que transitan Por nuestro país Personas que solicitan Refugio y protección internacional En nuestro país Se vuelven refugiados Pero hay otros también Que vienen por otras Cuestiones económicas Y De estudios Y un poco La pregunta es ¿Cómo conciliamos Estos distintos papeles En México Y qué es lo que Ustedes recomendarían Al gobierno mexicano Para hacer? Sí Primero Volviendo un poco A tu pregunta De tu comentario De la polarización Claro Vemos en redes Por ejemplo En redes Vemos que Hay polarización De la conversación Cuando la conversación Es muy negativa Y muy positiva Pero que se concentra En muy pocas personas Y que la mayoría A pesar de que La que es negativa Es muy negativa Y tiene como Otros contenidos De xenofobia Suele tener Poco alcance Porque son pocas personas Hablando entre ellas De estas cosas negativas Mientras la mayoría De las personas Se encuentra En esta ambivalencia Y en términos De lo que podemos hacer Con diferentes flujos Nosotros Desde el BIT Nos enfocamos Especialmente En los flujos De migrantes Que llegan al país Y como La comunidad acogida Reacciona A esta migración Entonces Por ejemplo Aún no tenemos Mediciones De migración De retorno Que es algo Que nos interesa Mucho mirar Pero entonces Lo que hemos estado Trabajando es Como las percepciones Se van generando Hacia las personas Migrantes De otras nacionalidades Que llegan A una comunidad acogida Y acá Es un poco Pensar En qué tipos De intervenciones Podrían funcionar Y qué tipos De proyectos Se podrían implementar En el país Para generar Evidencia De cómo podemos Cambiar narrativas De cómo podemos Generar Confianza De cómo podemos Generar opiniones Más positivas De desmistificar Mitos De desmistificar Prejuicios Sobre las poblaciones Migrantes Y empezar Por una Perspectiva De brindar Información Una perspectiva De tener Mensajes A nivel De todos Los actores Claves Sean gubernamentales Sean organizaciones Mensajes positivos Que estén Enfocados En diferentes Audiencias Entonces Pensando Entonces En este Audiencias O sea Es probable Que no vamos A poder cambiar La audiencia Que está polarizada Negativa Pero si podemos Cambiar Esa audiencia Que está En el medio Entonces También pensar En cómo podemos No sé Cómo decir en español Pero target Esta audiencia Específica Y cómo podemos Utilizar El tema De la compasión Y de generar Mensajes De motivos Para acompañar La información Y generar Actitudes Más positivas Frente a la migración Y ahí Justo creo La clave Target Sería justo La idea De focalizar Los esfuerzos Y supongo Que bueno Parte De las estrategias Para poder focalizarlos Justo tener información De que es lo que funciona En ciertos contextos Y ahí creo Que el laboratorio Es interesante Y también Que en realidad O sea Cualquiera puede Bueno no Pero es accesible Para todos ¿No? En el sentido De que también Podemos nosotros Si queremos saber Cómo Digamos Qué percepciones Hay en ciertos Lugares En ciertos contextos No solo en México Sino en América Latina Y el Caribe Se puede consultar Y creo que es Es parte valiosa De justo Poder nosotros También a futuro Definir ciertas Políticas O programas En distintos niveles ¿No? Sí Y lo que mencionas Del tema De los datos Es muy importante Porque muchas veces En nuestra región No contamos Con Con muchos datos No solo de los migrantes Pero también De las personas locales Entonces Y por eso viene También nuestro Nuestro interés En generar Esos diagnósticos Es aprender un poquito más Sobre Una temática Que no está muy explorada O sea Vemos que Justo hay Todo un paper Que hicieron De dónde se estudia Más percepción pública En el mundo Y vemos que Hay muchísimos estudios En Europa Muchísimos estudios En Estados Unidos Pero en nuestra región Recién empiezan A salir Entonces Es necesario Generar datos Es necesario Generar como líneas De base De lo que está pasando Para poder pensar Qué tipo de intervenciones Podrían funcionar ¿No? Otro tema interesante Es también pensar A qué edades Estas intervenciones Podían generar cambios Quizás una persona Que es mayor Y que tiene Sus valores Muy fuertes Es más difícil Cambiar sus percepciones Que una persona Que es más joven ¿No? Entonces Pensar en todas Esas estrategias De comunicación Y de encontrar La audiencia Para diferentes mensajes Teniendo todos Los diagnósticos De información previa Es súper importante Y en el laboratorio Como dices tú muy bien Se puede consultar Muchísimas fuentes De datos De encuestas regionales Se puede consultar Todos los indicadores Que generamos Sobre percepción pública A nivel de país Se pueden hacer Cruces con los resultados De la región O de los países Y es un sitio Donde vamos a siempre estar Publicando nuevas Investigaciones Nuevos experimentos Y también Abrir el mensaje Para que Personas que quieran Colaborar con el laboratorio Estamos súper abiertos A hacerlo Apoyar los gobiernos Apoyar organizaciones A generar más indicadores Es como una Queremos que sea Un espacio compartido También ¿No? Para poder seguir Trabajando en el tema De la región Y ahí es interesante Que Aparte de que todos Puedan consultar Los resultados del laboratorio Que también pensemos Algo que mencionabas Lo de la edad ¿No? Quizás hay maestros De primaria Que están interesados En tratar de entender Cómo hablar de migración Por ejemplo En su grupo ¿No? Y este va a tener Un alcance Muy distinto A lo que muchas veces Pensamos Como los grandes comunicadores Los medios de comunicación Tuvimos aquí en este espacio A Leonardo Curso Que justamente Nos hablaba Del papel Que pueden tener Los medios En este cambio De narrativa De cómo tratar De recuperar La voz de los migrantes Pero claro El alcance Que tiene Leonardo Curso O otros periodistas Es muy distinto Al alcance Que pueden tener Otros maestros Pero todos son Iguales de válidos La audiencia Que puede tener Un maestro De primaria O que pueden tener Incluso En las escuelas Para generar Cierto currículum Ciertas actividades Puede tener Un gran alcance También Y muchas veces Nos olvidamos También de todos Estos actores Que tienen Una relación Muy cercana Con personas En formación No solamente En las universidades Desde una edad Muy temprana Y la idea Está abierta Esta invitación A que un poco Los que estén Interesados Pues puedan consultar Y puedan tratar De pensar también Cómo cambiar Esta narrativa Y cómo cambiar La percepción pública Sí, justamente Tocas en dos puntos Que es algo Que queremos trabajar En los próximos dos años Que es El trabajo Con medios La importancia De trabajar Con medios De comunicación Y de usar Esas plataformas Para la comunicación Sobre migración Y el trabajo A nivel escolar O sea Cómo podemos Influir En crear En crear escuelas Personas migrantes Entonces Es uno de nuestros Enfoques En términos De nuestra agenda De investigación En los próximos años Buenísimo Pues con eso Concluimos Marta Muchísimas gracias Y los invito A todos y todas A pensar Justo en En sus ámbitos Locales Otro episodio Más De destino México Gracias Marta Esto fue una producción De la Coordinación De Educación Digital Del Colegio de México